¿Un cargador influye para la carga de la batería o nada más es la forma de la entrada? Vuelvame a repetir, perdón. Es que tengo un dispositivo que tiene una entrada para cargador, pero es como que redonda, cuadrada, algo de las normales. Digamos la tipo USB. Eso me está preguntando. Sí, profe. Sí, se la puedo cambiar algo. Se transmite lo mismo. Sí. Una cosa de estas, tipo C, al final de cuentas, si usted mira por ahí, son cuatro pines los importantes. Aquí está un poquito oscuro, no alcanzo a ver. Pero son cuatro pines los importantes. Son dos para la alimentación, ¿verdad? Y son tres para datos. Y son otros para datos. Mira, este sí está un poquito diferente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Le miro yo también? Está un poquito oscuro, estoy intentando ver. Yo le veo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y dos para datos. Así. Lo único que cambia es el tipo de conector, ¿verdad? Entonces, digamos que la placa, la placa, acuérdese que en la placa que está adentro, cabal está conectado en la entrada de esto. Entonces, sí modifica, ¿verdad? Porque si usted mete uno que no es, no caza. ¿Verdad? Pero creería que todos tienen lo mismo. O tal vez este creo que tiene unos, creo que le vi un par de pines más ahí un poquito sueltos. Tal vez tiene otra característica, ¿verdad? Pero lo importante son cuatro. Son los de poder y los de datos. Entonces, ¿qué quiere hacer, ves? No sé si es que tengo un carro de música. Ya tiene unos cinco años, tal vez. Y ayer lo encontré. De nuevo. Pero tiene esa entrada de cargador de micro USB, creo que es. La normal, digamos. Yo tengo mis dos cables, miren. Tengo mis dos cables. La normal y la tipo C. Sí, profe, entonces es la normal, por así decir. Y el cubito. Sí, pero no tengo un cargador de ese tipo. Bueno, es un poco diferente a la normal porque las normales no le entran. Tiene que comprar un cable que le haga. Si no, no va a entrar. Sí, profe, por eso quería cambiarlo por una de tipo USB-C. Pero quería saber si cambiaba algún tipo de posición en las patas o algo por el estilo. ¿Y cómo la quiere cambiar? Reemplazarla nada más, quitar ese y conectarla y poner una cola. Ajá, para poner una de USB-C. ¿Una de USB? De tipo C. O sea, como el que yo tengo acá, digamos. Como el que traen los teléfonos ahora. Como el que traen este tipo C. Sí. Pues, media vez su cable tipo C. Yo pensaría que no. O sea. Y. Póngase. Ya vio que tengan, por ejemplo, tiene cuatro. Que tenga cuatro también. Sí, profe, tiene también cuatro pies. Ah, entonces. No debería de cambiar. Y voy a ver si hago el experimento mejor. Pum, va a estallar, va. No, no debería de cambiar. Cristian, ¿está más? ¿Ya terminó su tarea? No, profe. Ay, entonces. Más preocupado por el carrito que encontró que por la tarea. Me distraigo muy fácil. En el pasado. No. No, no. 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 Gracias. Gracias. Gracias.